Hola, soy Alicia, soy de la delegación de Tuibigo, de Manos Unidas, y estoy aquí en el campamento porque nos lo propusieron y decidimos venir. Hoy hicimos una serie de talleres entre ayer y hoy muy entretenidos. Ayer estuvimos haciendo sobre el consumo responsable, hacer los desperdicios, y hoy estábamos cocinando cocas, haciendo la hoguera para poder cocinarlas, tanto de chocolate como de manzana y demás que nos están enseñando aquí en el MAS. Una de las cosas que más me gusta del campamento es el buen rollo que hay entre nosotros, somos un grupo súper bien unido, somos todos muy amigos y nos va a dar mucha pena cuando nos vayamos despedirnos todos.